El amor es como un niño Sin tiempo y hablar sin rechizar Es el alma de tu cuerpo y navegas un final Te hace sentir muy cuerdo y muy loco si es que vas Cantando todos los días que no hay nada como amar El calor que hay en tus venas y su enturo manantial Te hace estar sediento solamente por pensar Que por él ahora estás vivo pero muerto te querrás En tu vida no habrá nada que te pueda hacer cambiar Dirás que es un infierno con un cielo allá al final Sentirás que eres dichoso, infeliz o nada más Pero no podrás dejarlo porque en tus manos está Deja ya que sea tuyo porque en ti resumirá Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Gracias por ver el video.